Con Mariano Zabaleta, uno de los grandes tenistas o representantes de esa legión argentina ahora a cargo de la vicepresidencia de la Asociación Argentina de Tenis. Mariano, obviamente hoy Fran Cerúndolo tiene una cita con la historia en su primer Masters 1000. ¿Cómo ves ese partido contra Casper Rull? Es un gran partido, es una gran oportunidad para Fran, la verdad que ya estar en semifinales de un torneo de esta magnitud no se lo va a olvidar nunca en su vida, va a ser un antes y después de su carrera. Ojalá sea el primer buen resultado de un torneo grande, de muchos resultados que vienen, tiene toda una carrera por delante. Pero bueno, agarró una confianza en estos partidos que yo creo que está para ganarla cualquiera, porque es lo que le faltaba quizás para creerse que realmente podía ganar a este nivel de jugadores, porque el tenis lo tenía, había ganado ya muchos partidos importantes, había estado cerca de ganar a jugadores muy importantes y acá lo logró, así que creo que cambió esa cabeza, cambió esa confianza y hoy vamos a tener un partido en una semifinal muy dura que ojalá que tenga su oportunidad, Casper Rull está teniendo un gran año, pero va a ser un partido jugado por supuesto, no es un partido súper extraño quizás con un jugador que no te deja jugar, así que va a estar lindo, ojalá que pueda tener su chance y la pueda tomar. ¿Cómo lo ves tácticamente? Obviamente subiendo las armas de Ruth, esta cancha es rápida, pero una cancha un poco más lenta que lo normal, Ruth tiene mucho topspin, ¿cómo lo ves tácticamente a Fran adaptándose a lo que te trae Casper? Mirá, tiene un juego bastante parecido, son los dos jugadores mandando con su derecha, mandando con el saque, quizás no tienen los dos al mejor nivel del mundo un revés que hagan lo que quieran, pero si están muy sólidos los dos revés, yo creo que los dos van a buscarse el revés constantemente, lo que tiene que hacer Fran para mí es buscar el revés a Casper y donde tenga la oportunidad, tratar de desequilibrar, no dejarlo agarrar la iniciativa, cuando Casper Rull agarra la iniciativa y te empieza a hacer correr es demoledor, así que hay que tratar de, creo, engancharlo por el revés y tratar de agarrar la iniciativa, ese va a ser el objetivo para ver si puede agarrar las riendas del partido. ¿Cuán importante y cuán bonito es esto para esta hazaña de Fran para el tenis argentino? Es súper importante, para nosotros que vivimos trabajando todo el tiempo en el desarrollo del tenis, tener jugadores nuevos, jugadores jóvenes que tengan estos resultados, que tengan esta publicidad a nivel de todo Latinoamérica, creo que es muy importante y va a ayudar mucho al desarrollo de los chicos, que los chicos se sientan identificados, con un Suarma, que ya hace muchos años que está ahí, bueno, con Fran ahora, con su hermano Juanma, que está también ahí metido, o sea, la verdad que me pone muy contento y aparte porque lo conozco ahora y sé lo que viene luchando, pero bueno, son jugadores que tienen mucho potencial y tarde o temprano iba a pasar esto y está por suerte sucediendo en este torneo. Mariano, ustedes, la legión argentina, le ha dado tanto al tenis argentino, obviamente, sentimentalmente, en resultados, y ahora desde esta parte organizacional, ¿cómo llegaron tú, obviamente, Caleri y todos los que están involucrados a simplemente converger y decir, vamos a organizarnos y vamos a aprovechar todo el conocimiento que obtuvimos y vamos a hacer que el tenis crezca? La verdad que es un trabajo muy duro, hace cuatro años que estamos y yo creo que vamos a seguir cuatro años más, pero es un trabajo muy duro. Yo siempre digo, nosotros trabajamos gratis, o sea, lo digo con felicidad, ¿no? Pero para que se sepa, sabíamos que era así, no es que me sorprende, pero a veces la gente no sabe, y la verdad que sentimos que el tenis nos dio un montón de cosas y, bueno, no estábamos felices en las circunstancias cuando se venía manejando el tenis, es la verdad. Nos preocupaba mucho el desarrollo del tenis, cómo habían bajado en los infantiles, que no había torneos, que no había acuerdos con empresas grandes, entonces empezamos a hacer un trabajo mucho más serio para nuestro criterio y la verdad que está dando su fruto, estamos muy contentos, hoy está la asociación muy ordenada, con gente muy capacitada trabajando, en muchas áreas han crecido muchísimo, volvieron muchos pibes, chicos y chicas a los clubes, que tenés el trabajo de los clubes, que no se puede tampoco venir abajo porque desaparecen los clubes, los profes, la industria del tenis, hay un montón de situaciones que nosotros estamos ahí regenteando y trabajando que me da mucha felicidad porque está empezando a funcionar todo bastante bien y me da mucha felicidad. Ya la última, sería tonto de mi parte no preguntarte por Carlos Alcaraz. La demostración ayer, obviamente, sentimientos encontrados porque Nalbandian es el coach de Kikmanovic y vienen haciendo un gran trabajo juntos, pero el partido de ayer de Alcaraz, ¿cuál es tu opinión sobre este chico? Bueno, Kikhtarovic jugó muy bien, o sea, la verdad que me sorprende el nivel que está teniendo, además me extraña por el nivel de entrenador que ha contratado y ha invertido hace un año en Nalbandian, que está dando sus frutos, que a veces es difícil para los jugadores y bueno, voy a invertir en un buen entrenador. Y Alcaraz es impresionante, o sea, el partido 5-3 abajo en el tabla del tercer set, si ustedes ven los cuatro puntos que gana Alcaraz, es como si hubiera sido los primeros cuatro puntos de un partido cualquiera, o sea, y viendo la magnitud y nerviosismo que estaba manejando para un chico de 18 años, la verdad que estamos ante la presencia de lo que va a ser un Nadal, un Djokovic, un Messi, para que se entienda el de otro deporte, o sea, tenemos la suerte de que vamos a poder disfrutar, si Dios quiere, un Alcaraz por 10 años, que bueno, va a ser cuestión de tiempo, que sea el número uno, porque juega muchísimo este deporte y una cabeza y una actitud que pocas veces lo veo en mi vida.